¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien en restaurar el playlist de video. El día de hoy les traigo un video DIY de esta falda, así que espero que les guste y que sigan viendo. Vamos a tomar la medida de nuestra cintura. Pueden utilizar pulgadas o centímetros como se sientan más cómodas. Vamos a estar llevando nuestro centímetro de esta manera hacia nuestra cintura de esta forma, como están viendo en el video. El extremo principal del centímetro lo vamos a colocar en esta parte, en este lado del costado de nuestra cintura. Y el otro lado lo vamos a llevar de esta manera hacia el otro lado. Y básicamente nos tiene que quedar como que esta especie de cruce y la medida que nos dé es la medida que vamos a estar utilizando. Este es el tejido que voy a estar utilizando. Ya saben que en la caja de información les voy a dejar más detalles sobre los materiales. Antes de cortar la tela, primero voy a estar sacando unas dos tiras largas, aproximadamente de unos 5 o 6 centímetros de ancho. Eso sería para la parte de la cintura. Y bueno, ahora lo que estoy haciendo es doblar mi tela de esta forma, como están viendo, con los derechos enfrentados. Y esta parte, como están viendo en el dibujo, sería lo que es el doblez de la tela. Que nuestra tela esté doblada se tiene que ver de esta forma. La parte más larga sería para el trasero de nuestra falda y la parte más corta sería para el delantero. Ahora para las medidas, esta es la medida que a mí me dio. Recuerden que tienen que hacerlo con sus medidas. En este caso sería de 121 centímetros. Esos 121 centímetros lo vamos a dividir entre 3, que resultado sería de 40.3 centímetros. A esos 40.3 centímetros le vamos a quitar 3 centímetros, que resultado sería de 37.3 centímetros. Y vamos a estar utilizando la medida de 37.3 centímetros. Desde la esquina hacia abajo vamos a estar marcando lo que serían 37.3 centímetros. Y del otro lado, también desde la misma esquina hacia abajo vamos a estar marcando 37.3 centímetros. Ahora vamos a pasar a unir esos puntos con una línea curva también de la misma medida de 37.3 centímetros. Ahora marcamos lo que sería el largo de la parte trasera de la falda, así que vamos a medir desde el primer punto de la parte de arriba hacia abajo. En este caso yo lo estoy haciendo de unos 112 centímetros, pero obviamente el largo es a gusto personal. Para la parte delantera hacemos el mismo procedimiento, vamos a medir desde el primer punto hacia abajo. En este caso lo estoy dejando de 1.49 centímetros. Ya marcado lo que sería el largo de nuestra falda, simplemente lo vamos a unir de esta forma con una línea curva. Ya marcado lo que sería el corte de nuestra falda en la tela. Yo lo he hecho directamente en la tela para no tener que hacer el patrón, pero ustedes pueden hacer un patrón si quieren. Así que luego ya que tenemos las marcas hechas, simplemente vamos a pasar a cortar por todas las líneas que hicimos. Y ya cortado lo que sería nuestra falda, así nos tiene ya que quedar abierta o cerrada la falda, nos tiene que quedar de esta forma. Ahora vamos a pasar a coser nuestra falda. Primero vamos a hacer lo que sería el dobladillo, un dobladillo por todo el contorno de nuestra falda. Y lo vamos a hacer así hacia adentro. Y también en lo que sería el bajo de nuestra falda. Este paso pues no se pudo apreciar bien por el estampado que tiene la tela, pero básicamente así nos tiene que quedar. Lo que sería el dobladillo. Ahora voy a estar uniendo lo que serían las dos tiras que corté para lo que sería la parte de la cintura, para que me quedara muchísimo más larga. He unido dos tiras y voy a pasar a planchar. Lo que voy a estar haciendo de cada lado de mi cinta, de mi tira, voy a estar doblando a medio centímetro hacia adentro. Y lo voy a ir planchando. Nos tiene que quedar de esta manera como les estoy mostrando en el video. Y ya que le hemos hecho esa dobladillo, lo que vamos a hacer es doblarla nuevamente así a la mitad para que nuestra tira nos quede de esta forma. Ahora vamos a pasar a ubicar lo que sería nuestra cinta. Ya tengo aquí marcado lo que sería la parte trasera, el centro de la parte trasera de nuestra falda. Como ven lo tengo ya sujetado, marcado con un alfiler. Así que vamos a colocar lo que sería la parte trasera, donde está la unión de nuestras dos tiras, que sería justamente en la mitad. Vamos a colocarla a la mitad de lo que sería nuestra falda. Vamos a sujetar con alfiler. Esta cinta básicamente es como una especie de bies. Lo que vamos a hacer es meter la parte de la cintura de nuestra falda y luego hacer una cosura recta. Y ya cosida lo que es nuestra falda, así nos ha quedado y para colocarla o amarrarla van a colocarla de esta manera. En una de las esquinas también pueden hacerle una especie de ojal en esta parte para poder colocar o meter esa tira por ese lado. Bueno chicas y chicos, este es el resultado final de la falda. La verdad que me gustó muchísimo. Es súper cómoda de llevar y muy muy fácil de hacer y se hace súper rápido. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Les mando muchos besos, se cuidan y nos vemos en la próxima. Chao.